La cooperativa no agropecuaria Decorarte es única de su tipo en Cuba y una de las más exitosas nacidas en la isla, al calor del proceso de reformas impulsadas por el gobierno de Raúl Castro. Fundada por cinco socios en septiembre de 2013, Decorarte se dedica al diseño, la decoración y el interiorismo y cuenta ahora con 35 socios, unos 500 clientes a lo largo y ancho de la isla y cerró 2016 con una facturación de 43 millones de dólares. Inicialmente, como todos los proyectos de Comisa son difíciles y hay que hacer que avancen, inicialmente el ingreso era poco, era bajo, tuvimos que trabajar muy duro, muy duro, muy duro, pero fuimos evolucionando. El empuje de Balmaceda y la voluntad de los socios modificaron no solo el entorno económico, sino las mentalidades de quienes estaban acostumbrados a que todo se moviera bajo el paraguas estatal, hasta la llegada de las reformas en 2011. Uno de los proyectos en marcha por Decorarte es la renovación de todas las aceras de Varadero, una idea que busca la reanimación estética y el cambio de imagen del principal destino turístico de Cuba. En otra muestra de diversificación productiva, ahora se empeñan en sacar adelante la marca Gaby y Sophie, una línea de productos infantiles de 0 a 12 años de edad, que incluye desde la ropa hasta el mobiliario, todo diseñado para generar en los infantes valores positivos como la no violencia, el amor a la patria o el gusto por la música. Estamos trabajando conceptos que van más allá de vender un simple producto, estamos trabajando un producto que lleva un mensaje que genera en los niños la creación de valores espirituales humanos. El gran sueño es en este momento lograr que los productos que estamos trabajando para los niños logren llevarse a cada rincón de Cuba donde habita un niño cubano. Decorarte posee una tecnología digital de alto estándar que le permite mantenerse a tono con las demandas del mercado e imprimir casi sobre cualquier material en pequeño o grandes formatos. Decorarte demuestra que las incipientes cooperativas no agropecuarias son un elemento con posibilidades de dinamizar la economía cubana. Con información de la Oficina en La Habana, Cuba, Noticias Xinhua.